Con tu mirada Se detuvo el tiempo Ese sentimiento Me dejé llevar por la noche El momento Bastaba una mirada Tan solo una mirada Para no olvidarte Tatuar mi alma Enquistarte Con la luna de testigo Enamorarte Y así acercarme Lentamente para nunca más besarte Se detuvo el tiempo Ese sentimiento Me dejé llevar por la noche El momento Bastaba una mirada Tan solo una mirada Para no olvidarte Tatuar mi alma Bailada Bailar despacio Sentir cada paso hasta que pierda el control Dejar que la noche me envuelva en tus brazos Nos lleve a otra dimensión Bastaba una mirada Tan solo una mirada Para no olvidarse Tatuar mi alma ¡Suscríbete al canal!